Así es, muy buenas tardes compañeros, estamos acá desde las instalaciones del 911, un lugar donde no paran de trabajar, sobre todo que en nuestro país lamentablemente en la época navideña, en la época también de fin y principio de años, hay una gran cantidad de emergencias que tienen que ser atendidas. Bueno, el día de hoy, exactamente 28 de diciembre, una fecha que muchas personas lamentablemente la utilizan para hacer llamadas de broma, es importante destacar que acá solo en el 911 reciben cerca de 12 mil llamadas diarias, de esas cerca de 8 mil son llamadas que no deberían por lo menos llegar hasta acá, por ejemplo, de personas que llaman para preguntar la obra o también para solicitar algún tipo de servicio público, pero lo más importante es que 200 de estas son maliciosas, o sea, personas que realmente saben que les van a realizar algún tipo de broma o que lamentablemente van a reportar alguna emergencia falsa, y es por eso que hacemos el llamado mediante la siguiente nota, veamos. Las llamadas para informar que no se tienen servicios de electricidad o que les cortaron el agua, siguen estando entre la mayoría denominadas falsas en el 911. Este 28 de diciembre, Día de los Inocentes recibieron unos 200 reportes falsos o de broma. De las 12 mil llamadas que entran al día, nosotros tenemos unas 8 mil llamadas que no debieron haber marcado, no, no, en promedio, a veces son un poquito menos. ¿Qué sucede? O los teléfonos se activan solo, o las personas llaman por error, o llaman para situaciones que no deben reportarse en el sistema de emergencias. Entonces, toda esa cantidad de llamadas que están ingresando nos generan una carga de trabajo que posteriormente puede perjudicar a una persona que tenga una emergencia. Y es que algunos inescrupulosos gastan bromas impidiendo que otras personas en peligro real sean atendidas a tiempo. Las autoridades exhortan a la población a tomar conciencia sobre el peligro de realizar llamadas falsas, ya que provocan que los llamados de auxilio real no sean atendidos. Las personas que juegan con el sistema, que hacen llamadas falsas, lo que hacen es perjudicar a otras personas. ¿Por qué? Porque mientras el operador nuestro está tramitando esta llamada, está determinando a través de su procedimiento, su protocolo, que es una falsa alarma, hay otras personas que pueden estar esperando ser atendidos. Entonces, no solo perjudica a las instituciones si esa falsa alarma logra pasar por nuestros filtros, sino que también está perjudicando a los ciudadanos que tengan una emergencia y requieren ser atendidos de forma inmediata. Todas las unidades de primera respuesta estamos atentas a cualquier llamado que usted necesite. Es importante que se abstenga de realizar bromas hoy y cualquier otro día del año. Recuerde que el dueño registral de una línea telefónica puede recibir una multa de 112 mil colones por ese tipo de llamadas. Recordemos que cada segundo es valioso si una persona realmente está en una emergencia. Solo aquellos que han estado en algún lugar donde se necesita llamar rápidamente a pedir ayuda, saben lo importante que es que cuando se llame al 911, entre la llamada de manera inmediata. Y cada persona que lamentablemente realiza algún tipo de broma y demás, retrasa esa ayuda que puede inclusive salvar vidas. Desde el 911, informe de Alberto Cuadra, en C11. Muchísimas gracias Alberto por el...